de la noche, bienvenidos a Clima 247 para actualizarse en materia del estado del tiempo aquí en el Valle de Aburrá. Empezamos con estas coloridas fotografías del atardecer de hoy, del último día de septiembre. Agradecemos a nuestros seguidores a través de las redes sociales que nos envían permanentemente todas estas fotografías del estado del tiempo. Y es que tuvimos condiciones de tiempo seco en el Valle de Aburrá, no tuvimos registros de precipitaciones en las estaciones pluviométricas y también tuvimos un registro de temperaturas muy cercanos a los 30 grados centígrados. Pero revisemos a continuación cómo están esos registros actuales en el Valle de Aburrá. Empezaremos por el sur, en el municipio de Caldas, donde actualmente hay 20 grados centígrados. Nos vamos ahora hacia el centro de Medellín, donde las temperaturas están un poquito más altas, 26 grados centígrados en términos generales. Y en el Parque Biblioteca España hay actualmente 23 grados centígrados. Nos vamos ahora hacia el oriente, donde en este momento tenemos la temperatura más baja, en Santa Elena, 13 grados centígrados. Ahora hacia el occidente, San Javier, anochece con 22 grados centígrados y Alta Vista con 20 grados. Terminamos entonces este recorrido por el norte del Valle de Aburrá, donde en Barbosa hay actualmente 23 grados centígrados, en Girardota 24 grados centígrados, al igual que Copacabana. ¿Y cómo estuvimos en términos de nubosidad? Lo comprobaremos a continuación gracias al satélite GOES en su espectro infrarrojo. Encontramos que en términos generales, las nubes tuvieron una baja altura en la atmósfera sobre gran parte del departamento, tuvieron un desplazamiento hacia el oriente y en algunos sectores del Urabá antioqueño, algunas nubes obtuvieron una altura superior a los cinco kilómetros. Pero ¿cómo estamos en el Valle de Aburrá? En este momento, los diez municipios cuentan con una nubosidad muy ligera en la atmósfera, que apenas alcanza a ser detectada por el infrarrojo, lo que nos indica que las nubes no superan los dos mil metros de altura. ¿Y qué nos espera para las próximas horas? Lo vamos a averiguar entonces, lo vamos a averiguar entonces, gracias al pronóstico del sistema de alerta temprana, encontramos una probabilidad que no supera el 30 por ciento de tener episodios de lluvia, esto en los diez municipios del Valle de Aburrá, para la noche, la madrugada y también para el día de mañana, primero de octubre. Recuerden, sin embargo, que todos estos datos los estaremos actualizando en tiempo real a través de nuestras redes sociales Clima 24 7 en Facebook, en Twitter y por supuesto no olviden nuestras notas informativas a través de YouTube. Yo los dejo ahora con toda la actualidad en Noticias Telemedellín. Buenas Noticias Telemedellín. A presto. Música. 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 Gracias.